Oscar Moreno Ricardo, alias Cachano o El Viejo, fue capturado con fines de extradición en Medellín, Antioquia, en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Agencia Estaudínense DEA. Este hombre también es conocido como el rey de los semisumergibles, porque sería uno de los mayores responsables de la salida de clorhidrato y cocaína en estas embarcaciones por las costas del Pacífico Colombiano a Centroamérica y Estados Unidos. Una corte distrital de Estados Unidos para el Instituto Oriental de Texas requiere alias Cachano o El Viejo para que responda por los cargos relacionados con narcotráfico. En la investigación se conoció que su vida criminal inició en el 2005 como piloto de lanchas rápidas. Hace cinco años supuestamente se vinculó a la construcción de semisumergibles y se convirtió en el principal articulador de esta actividad. En estos artefactos artesanales al parecer movía hasta 5 toneladas de clorhidrato y cocaína, alias Cachano, se le atribuyen nexos con el Clan del Golfo, el ELN, narcotraficantes como alias 06 y el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía habla con resultados.